Ya estamos comunicados con Bruno Cerone, prestador turístico. ¿Cómo estás Bruno? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Andrea y Cecilia, ¿cómo están? Un gusto verlas. Gracias, igualmente para nosotras. Bueno, Bruno, como prestador turístico desde hace ya muchos años y de familia histórica de trabajar con todo lo que tiene que ver el turismo, una situación que se viene dando muy compleja desde el hotelero, también desde lo gastronómico. Contanos cómo está toda la situación. No, sí, como lo estás comentando vos, Cecilia, realmente el panorama es cada vez más desalentador, digamos, porque nosotros hace más de 100 días que estamos con todos los hoteles cerrados. La gastronomía empezó a dar poco a repuntar esta semana con gente de acá en la ciudad, pero imagínate que toda la estructura que vos tenés armada siempre es para recibir gente de la ciudad y gente de ciudades aledañas y de capital. Entonces realmente nos encontramos una situación que es cada vez más crítica. Digamos, yo creo que va a ser muy poca la gente que va a poder seguir soportando esto porque realmente nosotros tenemos una problemática, que tenemos las estructuras armadas para vender un montón, digamos, para poder facturar y para poder generar ingresos. Y esos ingresos hoy te lo tenés a cero en muchos casos y a su vez tenés una carga impositiva y una parte del salario que la venís soportando. Sabés también que tenés el ATP, digamos, que la asistencia al trabajo de producción que cubre una parte de los salarios, pero no todo ahora tenés aguinaldo que tenés que empezar a pagar de alguna manera. Entonces yo creo que esto nos está llevando cada vez más las hojas, se está achicando cada vez más eso en el cuello y va a llegar un momento que nos va a botar más aire, digamos. Realmente un tiempo las empresas pueden aguantar, por supuesto, con recursos propios, financiándose con algún proveedor, con algún ahorro que tenía, pero lleva un momento que uno tiene más posibilidades. Bruno, tenemos entendido y comentábamos que ayer fue uno de los títulos de nuestro diario que es el sector se va a solicitar pedir lo que es la emergencia en turismo. Queremos saber de qué va y tenemos en cuenta que también ustedes invocan una ley provincial para esto, ¿verdad? Sí, es así. Como decís vos, Andrea, de verdad, eso se viene hablando hace tiempo, digamos, hay una ley provincial, primero tiene que estar la ley provincial de emergencia turística. Realmente nosotros la situación que nos presentamos es, el Estado nos dijo el 17 de marzo que teníamos que salvar los hoteles y los restaurantes porque no se podía trabajar porque teníamos el riesgo de la pandemia y es completamente entendible y nadie pone en tela de juicio la decisión, digamos, ¿no? Pero bueno, de ahí para adelante nosotros nos encontramos que tenemos que seguir pagando impuestos porque lo que es renta provincial lo tenés que seguir pagando, lo que son las tasas municipales tenés que seguir pagando, impuestos nacionales tenés que seguir pagando, tenés que seguir pagando impuestos sobre la luz que compras, con la poca luz que compras pagás impuestos, sobre el gas que vos compras también pagás impuestos, si vienen los hoteles están cerrados, las camiones están cerradas, pero vos siempre algún consumo tenés para mantener la estructura, entonces sobre eso sigues pagando impuestos. Entonces nosotros que estamos buscando una ayuda del Estado, no un subsidio, sino de, bueno, muchachos, no pueden vender, pero por lo menos no sigan pagando. Claro, hay algunas prórrogas, ¿no? Y también algunas moratorias que se van a procurar, pero esto no alcanza. Claro, sí, la usina, bueno, ayer hubo una reunión en la usina con prestadores de la ciudad, digamos que, bueno, la usina tiene buena voluntad, digamos, la usina siempre, la usina también tiene buena voluntad en generar acciones, pero también es decirle que la usina, ellos compran energía y la tienen que pagar, entonces lo que propone la usina es, bueno, pagás lo que debés en cuotas, pero es como financiarte una tarjeta de crédito, digamos. Y también esto que muchos prestadores nos han dicho, bueno, el lugar está cerrado, no se han abierto, sin embargo, las boletas llegan con el mismo monto. No, no, exactamente con el mismo monto, digamos, con el mismo monto que tenía el año pasado, sumado, digamos, al impuesto, a la inflación, digamos, que es lógico, pero con cero ingresos. Entonces, Cecilia, esto no tiene una ecuación que sea lógica. Hoy me enteré por los medios que había cerrado la casa de esa, que es tan bonita y que está sobre la misma un bosco, el viejo Sauce, hay complejos de cabañas, 6, 7 complejos de cabañas que ya cerraron, digamos, que directamente se cambiaron el rubro, alquileres... Sí, para familia, para uso familiar. Para familias o directamente cerraron. Entonces, yo creo que, digamos, que vos decís, bueno, un tiempo provincial podés aguantar con lo que tenés, pero llega un momento de decir, mirá, no hay más recursos. Y a la espalda nuestra está la gente que trabaja con nosotros, que ellos tenemos una solución. Entonces, llega un momento que no sabés para qué lado salir. Sí, uno, perdón, sí, no, porque te había preguntado precisamente cuál es el alcance de la ley provincial, qué es lo que se puede procurar desde aquí de Tandil para, bueno, tener algún tipo de beneficios o de espalda. No, lo que propone la ley, digamos, una vez que sale la ley de emergencia turística, lo que es de desastre turístico, es lo mismo que pasa cuando se decreta desastre turístico en el campo, ¿viste? Cuando es el campo más común, pues, bueno, hubo una sequía prolongada o hubo una inundación, entonces se declara la emergencia agropecuaria. Esto es más o menos lo mismo, lo que te permite, digamos, es una reducción de las tasas, se puede financiar, digamos, impuestos provinciales, una reducción de los impuestos provinciales, y después para aquellos que tienen los alojamientos alquilados, se puede también renegociar un alquiler con los alojamientos. Es como que te empieza a dar un poquito más de aire, y también esto lo que te permite, Andrea, es, digamos, no ser tan solo, sino es como que estás luchando vos solo con la tormenta. Bueno, una vez necesito que me acompañes vos, y no siempre en que el viento lo encargo yo primero. Bruno, vamos a recordarle a la gente que estamos hablando con Bruno Cerone, la situación, a ver, cuando se da la apertura de los hoteles, para el común de la gente queda como que, bueno, ya están trabajando, la verdad es que puede ir de Tandil, es casi ínfimo el movimiento que se produjo, y tener que abrir toda una estructura, calefaccionar, armar todo, realmente es como que imposible de realizar. Sí, hace tres semanas, hace tres semanas se aprobó la apertura de alojamientos en Tandil para dos personas, para dos grupos de personas, para los locales, para los residentes de la ciudad, y después para la gente que viene por trabajadores esenciales que no vengan de ciudades con transmisión de coronavirus, digamos, ¿no? Hay una página que se actualiza continuamente, que son aquellas ciudades que tienen caso de coronavirus, no se pueden recibir. Nosotros el 85% de la gente que viene a Tandil, o el 90% de capital, era Buenos Aires, digamos. Es muy difícil que vos tengas un trabajador esencial, si bien tenés de la zona, porque Tandil es una ciudad que es centro, digamos, y es núcleo de la provincia, pero la mayoría de la gente viene de Buenos Aires. Entonces, al cortar de eso, son los trabajadores que vienen esenciales, son muy pocos los casos, y más cuando vos, para venir de ciudades que tienen caso de coronavirus, la persona tiene que hacer, si o si, la cuarentena dentro de la ciudad. Entonces se te acorta muchísimo, digamos, el grupo de gente que tenés. Ese por un lado, y después tenés Tandil, digamos, digamos, Destino en tu Destino, que fue lo que sacó la dirección de turismo, que era para gente de Tandil que quería ir a cabañas. Realmente la iniciativa está buenísima, porque vos decís, nadie tenés unas cabañas, son primer nivel, al nivel, no sé, del sur, al nivel de la costa de Atlántica, de Acariló, y yo me vi un fin de semana una cabaña con espada, qué sé yo, y la paso bárbaro. Pero el tema es, ¿qué público está dispuesto a hacerlo? Y más cuando tenés una crisis generalizada, digamos, no es eso, no es que estamos en la panacea, porque todo el mundo, de alguna manera, vio reducido su salario de alguna forma, ¿no? Entonces, lo de eso, digamos, yo creo que debe estar, no sé, en el nivel de ocupación de Tandil debe estar en un 3%, en un 4%, digamos, en esos dos casos, ¿no? Bruno, para indagar un poquito más en esta herramienta y teniendo en cuenta el paralelismo que estableciste vos, ¿no? Recién hablabas de que para el sector agropecuario también se puede declarar que es más que nada una cuestión también administrativa para la provincia, que sea emergencia o desastre. Para eso hay que calificar, o sea, para ser pasibles esos beneficios hay que calificar, hay que tener las carpetas prolijas, no tener créditos. Bueno, ¿cómo está el sector hoy teniendo en cuenta que ella se viene, ¿no?, arrastrando una situación algo crítica? Sí, mirá, dentro de todo las empresas, digamos, es como cualquier rubro, digamos, si lo puedes trasladar, no sé, a la ferretería, hay ferretería que van a estar con las cosas más o menos en regla y hay otras que van a estar complicadas. Con los hoteleros pasa lo mismo, con los económicos pasa lo mismo. Por ahí hay gente que hizo inversiones, digamos, que venía haciendo inversiones en su propio establecimiento, esperando una buena... Este para nosotros, cuando arrancábamos el año, vimos el calendario, festejábamos, porque era un año que tenía... Mucho fin de largo, sí. Mucho fin de largo, y había meses que teníamos dos fines de semana largos, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, este es un año que va a ser positivo, vamos a trabajar bien. Entonces, por ahí, cuando vos ves eso, bueno, empiezas a hacer alguna obra, tiro cheques, con proveedores, entonces, habrá muchos que estarán complicados y otros no. Después, cuando arrancó esto, mucha gente también tomó créditos, digamos, cuando arrancó esto con crédito del 24%, muchos colegas tomamos créditos para decir, bueno, mirá, me vas a buscar, porque vos, todo lo que era proveedores, digamos, vos venías trabajando y de repente lo tenés que pagar, vos decías, a la bodega le tenés que pagar, a la carrería le tenés que pagar. ¿Se corta esa rueda y uno tiene que pagar lo anterior? De alguna manera la tenés que pagar, porque si no, digamos, se empieza a cortar toda la rueda. No sé por qué tomar algunos créditos. Realmente yo el tecnicismo no lo manejo, digamos, cuáles son los pasos a seguir para que la ley se apruebe, digamos, por ahí es un error mío, no los pido a fondo, ¿no? Pero, digamos, lo que necesitamos es que, de alguna manera, repito lo mismo, se empiece a visibilizar nuestra situación y que nos empiecen a acompañar del Estado de alguna manera, digamos. Que haya algún guiño desde los municipales, municipal, provincial, nacional, algo. Desde el municipal, digamos, siempre han estado dispuestos, desde el primer momento nosotros hemos hablado con, bueno, desde la dirección de turismo con el Lole Insa, con Marcela Petro Antonio, con Oscar Terucci, siempre se han mostrado atentos, abiertos, siempre han escuchado, no es que nosotros criticamos a eso, o yo personalmente no critico a eso, porque hoy levantamos un teléfono, nos atienden, pero ellos se ponen en situación, nosotros dicen, no podemos hacer nada, te acompaño, hablar con Usina, y volvemos con Usina, te acompaño acá, pero lo que puede hacer el Estado Municipal realmente es limitado, y lo que ha intentado hacer, lo ha hecho, digamos, que bueno, ahora están sacando unos créditos nuevos directamente a la Municipalidad para microemprendedores, porque le puede ayudar, digamos, hay situaciones que son muy específicas, que nos han ayudado. Sí, por ahí hablaba de tasas y de impuestos, que bueno, todavía no... Sí, sí, eso, digamos, es realmente muy complejo, y además la situación de cualquier Estado Municipal, Provincial o Nacional, tampoco está tan sobrado, entonces, si volvemos a sacar las tasas al Estado Municipal, no podemos pagar los impuestos. Bruno, ¿y en qué quedó esto de, bueno, poder realizar, a lo mejor para vacaciones de invierno, turismo regional, turismo regional, todos los de fase 5, hacer como un intercambio? ¿Quedó en algo? ¿Es factible? Yo creo que es factible, yo personalmente creo que es factible, creo que sería una solución en el corto plazo, creo que si hacemos las cosas bien, y controlamos las cosas como tienen que ser, podríamos tener turismo, turismo de proximidad, hay ciudades que están igual que nosotros, que hace un mes y medio, dos meses, que no tienen casos de positivo, entonces, bueno, mirá, una persona que viene de esa zona, la podemos traer a Tandil, nosotros podemos viajar, hay mucha gente que quiere volver a, porque tiene paredes acá en Tandil, y quiere venir acá, y son de ciudades que no tienen casos, entonces yo creo, que si de eso se hacen las cosas bien, y somos conscientes de lo que estamos haciendo, y seguimos haciendo las cosas como se viene manejando, no creo que haya ningún tipo de problema, digamos. ¿De quién depende esta autorización, Bruno, del gobernador? Depende de la provincia, si la provincia fue la que, digamos, la que autoriza o no, y arma y desarma los protocolos, los protocolos, vos cualquier protocolo que presentás, el municipio lo lleva a la provincia, porque somos completamente orgánicos, con lo que estábamos haciendo, entonces, si la provincia no nos habilita, no tenemos posibilidad, yo creo que depende de la provincia, repito lo mismo, cuando se empezó a hablar de regionalización, después cayó en los casos de Navarría, que nos pegó en contra, digamos, y en Necochea, pero vos decís, si hay ciudades que no tienen casos, de hace muchísimo tiempo, y bueno, podríamos tranquilamente manejarnos, no hay muchas soluciones, con esto Cecilia, vos sos empresaria gastronómica, igual que nosotros, y conoces en carne propia, como es el negocio, si no entres, y pones salarios, y seguís pagando impuestos, bueno, llega un momento, si no tengo plata, tengo que cerrar, digamos, tenés capital, pero no tenés financiamiento, pero no tenés capital, tenés capital, a la gente no le podés pagar con una cama, no se puede llevar un colchilón de tu habitación, y pagarle lo que le debés, lo tenés que pagar con dinero, y dinero entra por la caja, sí, claro, en particular Bruno, bueno, ustedes también tienen hotel, a ver, para tener en cuenta la práctica, ¿tienen alguna reserva de tandilenses, para este fin de semana, para pasar, no sé, un fin de semana distinto? No, nosotros, el Libertador lo tenemos cerrado directamente, porque es un hotel de 60 habitaciones, y para arrancar, necesitamos un mínimo, no sé, que haya 10 habitaciones, 15 habitaciones, para que se quede calefaccionado, nosotros, si el Hotel Libertador, para calefaccionarlo, le gastás alrededor de, 6, 7 mil pesos por día de gas, digamos, es lo que se gasta, son 180 mil pesos, una factura de gas, el interno pasado, si no, no se justifica, lógico, no se justifica, las cabañas sí, las cabañas sí, porque es más sencillo, porque como son unidades habitacionales, es tipo, prende un aire acondicionado, prende la caldera de esa cabaña, y trabaja, ahí hay más demanda, ahí hay más demanda, hay más demanda, hay más demanda, que digamos, que se apunta a eso, digamos, que se apunta, yo creo que el destino en tu destino, apuntaba a ir a cabaña, el otro día hablaba con Nacho de, con Nacho de, Trueba, que maneja el Mullen, y ahí la cascada, y vos decís, la cascada, digamos, no es para hacer publicidad de ellos, pero son amigos, y vos decís, la cascada es un barque divino, Andrea, y vos decís, te podés alojar ahora por 2 mil pesos, y vos decís, ir ahí es como, digamos, es un lugar que es fantástico, y vos decís, bueno, apunta para ese tipo de lugares, no tanto por Notel en el Centro, digamos, Notel en el Centro es mucho más específico, que un marido que se haya separado de la mujer, y que hay una noche dormida en el hotel, digamos. Se entiende, sí, sí, tal cual, bueno, ojalá se puedan desplegar algún tipo de herramientas, porque es un sector que da y ha dado, y va a seguir dando un impulso muy fuerte a la ciudad, así que estamos a la expectativa, Bruno. Sí, además es un sector, perdóname, Andrea, es un sector que siempre ha sido orgullo, los tandilenses, ¿no? Totalmente. Siempre cuando vos venías a Tandil con un amigo, con un conocido, un pariente, lo traías a comer al cerro, y a vos te sentías orgulloso de lo que traías, o ibas a, no sé, al paseo del Bicentenario, y decías, mirá, qué lindo que es Tandil, o ibas a dar una vuelta al día, y decías, mirá, qué lindo que es Tandil. Entonces yo creo que nosotros necesitamos defenderlo, digamos, porque si no se termina cayendo. Exactamente. Bruno, te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y la tele del ECO. No, gracias a ustedes, y a disposición para lo que necesiten. Un beso grande. Gracias, buena jornada. Bruno Cerone pasó aquí por la radio y por el canal, es prestador turístico, bueno, hablando de esta realidad específica que tiene el sector, también de esta solicitud de emergencia, o desastre, que esto es una calificación administrativa para la provincia, para ser pasible de determinados beneficios. Pero como él hacía esta relación en cuanto al agropecuario, yo recuerdo que en algún momento cuando se solicitaba este tipo de declaración, bueno, los dueños de campos tenían que tener las carpetas muy prolijas, no tener deudas, no haber tomado créditos, y estamos en una situación que viene de arrastre, ¿no? Si te piden eso, que no tengas deudas. Y que no tengas créditos. Por eso mismo, porque para tener beneficios te ponen un montón de palos en la rueda, también lo decía, ¿no? Sebastián Manor, con este empresario con el que dialogamos el lunes, así que la realidad es esa, ¿eh? Le gusta a quien le guste, la verdad es que la realidad es esa.